con el gordo de molina escándalo escándalo con el gordo de molina porque resulta que se enojó se enojó el papayito el papayito se enojó famoso conductor de programa estalla en vivo contra su productor y televisora dicen los medios digitales hoy estamos hablando de raúl de molina que en el programa el gordo y la flaca fue interrumpido no lo dejaron terminar la idea y lo cortaron de un tema que estaba tratando le metieron ahí como su cortinilla que llamamos no y adiós y entonces al regreso raúl de molina pues decidió desahogarse frente a las cámaras fíjense lo que dijo el gordo me quitan del aire cuando yo estoy hablando me parece triste que yo que este show que fue creado para mí y para lili hace 25 años y que se trata de lo que nosotros hablamos que venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años que no tiene la menor idea de lo que es el gordo y la flaca y que a una persona que lleva 30 años en el aire lo corten en el medio de estar hablando fue lo que reclamó en la a la producción dice quisiera meter 20 historias en el programa no lo entiendo y después se quejan de cómo le va a los programas no entiendo la falta de respeto que dejan que estas personas personas hagan aquí si yo fuera un productor nunca se me ocurriría decir oye no me da la gana ir al aire poner una historia mientras él está hablando ante la respuesta de lili que señalaba que quizá le habían hecho un chiste raúl respondió no no es un chiste porque ya me lo han hecho varias veces como un chiste si yo fuera el que estaba a cargo del show que lo votaba ahora mismo o sea él está declarándole ahora sí que la guerra a su propio productor seguramente lo tenía ahí enfrente y le estaba diciendo todo pues sí o sea de alguna manera le está diciendo a ver a ver este principiante no porque a verde comparado con él que tiene casi 30 años el gordo y la flaca al aire no tiene muchísimo tiempo también este programa este programa y ventaneando son los más longevos espectáculos en latinoamérica son los que más tiempo llevan y yo sí creo que es una falta de respeto al final de cuentas porque fíjate aurora valle lo decía el otro día o sea el problema de ventaneando y porque ventaneando no tiene buen rating justamente es porque van de una nota tras otra y han quitado mucho la conversación entre ellos y entonces es lo que le están haciendo el gordo y la flaca pura nota pura nota y les están quitando la conversación entre ellos que si algo amado la gente de los estados unidos es la química entre el gordo y la flaca si si no se convierten en lectores de teleprompter ajá exacto que hacen en los noticieros que ese trabajo lo puede hacer cualquiera no tendrías que tener leer y tener una bonita voz y nada más ajá entonces en el caso de de lili y raúl siempre su su juego su química tantos años la picardía que tienen la picardía entre ellos y que no sé qué y eso es lo que la gente le gusta no imagínate muchas veces la nota es lo de menos ajá lo que sino como la abordan y que piensan del famoso porque aparte pues los dos son son muy experimentados tienen demasiados años ahí sentados saben cómo y son son estrellas de la televisión o sea perdón me parece a mí sí una falta de respeto que no les estés dando su lugar no pero así pasa o sea a veces llega gente que que no sabe con a quién tiene enfrente y tienes enfrente ahora sí que el productor tendría que entender que tienes enfrente a dos de los conductores más emblemáticos de esa cadena y de latinoamérica en cuestión de parándula entonces lo que la gente quiere ver es a el gordo y la flaca como tal ahora sí que hablen de manzanas o hablen de dana paola lo que importa es el gordo y la flaca no muy mal me parece muy mal